Es solo una entrevista para el periódico. Tengo un par de preguntas. El señor Gray la recibirá ahora. ¿Cómo era? Era... educado, intenso, elegante, muy intimidante. ¿Qué intereses tiene aparte del trabajo? ¿Y usted? ¿Quisiera saber más de usted? No hay mucho que saber sobre mí. Míreme. Lo hago. ¿Y a qué se debe su éxito? A que lo controlo todo, señorita Steele. Debe de ser aburrido. Soy incapaz de dejarte sola. No lo hagas. Tuve un comienzo duro en la vida. Deberías alejarte de mí. No me van las historias de amor. Mis gustos son muy... peculiares. No lo entenderías. Explícamelo. No me van las historias de amor. 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 Gracias.